¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo te llamas? María, ¿y tú? Yo, Iván. María, ¿a ti quién te ha dado permiso para salirte de mi caja de bombones? ¿Qué te lo están chivando tus amigos? Que vale, no estoy con nadie, ¿eh? ¿Y cuántos años tienes? 19. ¿Tú? ¿Cuántos me echas? ¿Años? ¿Solo tienes ese tatuaje? Sí, es lo único. ¿Quieres verlo más de cerca? ¡Immense Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! Bueno, sí. ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Vol, gol, gol, gol! ¡Vol, gol, gol, gol! ¡Vol, gol, 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 gol! Hola. Eres otaku. ¡No lo soy! ¡Es que no soy otaku! Gótica culona. Mis amigas me llaman así. Yo tampoco me considero gótica. ¿Y culona? Eso queda en la duda. ¿Lo puedo comprobar? Estamos lejos, eh. Es verdad que yo a Zaragoza voy siempre. Por eso estoy soltera, porque a los canes no les gustan así. Yo sí que soy tucani. Depende de muchas cosas. De si eres más gente que yo. Escuchas buena música. ¡Cuántos requisitos, eh! ¡Qué requisitos! Literalmente solo estoy diciendo que tenga buen gusto musical. Y ya está. Bueno, te podría pasar a mi Instagram. Pásamelo. Bueno, algún día te veo por Zaragoza y todo. ¿Te imaginas? Queremos una mascota. Te podemos adoptar como perro. Yo me ofrezco. Tienes que venir a buscarme, ¿sabes? Yo no voy ahí. Te quedas sin perro. Yo soy dueño. Ven, ven, ven. Adiós. ¡No es su novia! ¡No es su novia! ¡No es su novia! ¿Quién ha conocido a mi suegra? Hostia, los pendientes de Choni. No sé que eres Choni. No, los cani, por eso. Pegamos. Vale, pero es que estás muy lejos. Así que vienes tú o voy yo. Pero no la estuve hace poco. Por tanto que no me avisas. Si veas, se ha aparecido antes por Omegle. Es un iPod. Ya, es verdad. Toda la falta de la tuya. El babuino sabio levantando con sus manos al joven príncipe Simba. Vamos a tirar de la cola a ver qué ocurre. Mira, 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 mira. Así, lo levanta. Hola. Aguabu. Igualmente. Gracias. ¿Cómo te llamas? India. América. Joder. ¿Y tú? Yo, Iván. Y vengo. ¿Qué tal? Buenas luces, eh. Sé que lo va a estar bien. El rojo para situaciones especiales. Común, ¿no? Que no hay mejoras. Tú, te quedan 15 minutos para la semifinal de la semana. Te lo dejo de mi puta casa. No, pues nada. Te está echando, eh. Siempre lo hace. Pero luego me dice... ¿Vienes a verme? Mentira. Falsa, Iris. Falsa, Iris. Echala ya de casa, ¿no? Te la mando para la tuya. A ver cómo... Tienes que haber traído a otra minita, eh. En vez de a tu mejor amiga. ¿Eh? Él me ha entendido. Vean lo que le hacen a este perro. Pobre animal. Como... Bocas, yo te amo. Hola. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me he echas? Tengo más de 14. Eso es un paso ya. 17. Sí. Ah, entonces no tienes aún el carnet de conducir. Ah, no. Ah, entonces no puedes ir a verme aún. Y menos Messi. Encara Messi, encara Messi. Te iré cuando me lo saque. Encara Messi, gol, 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 gol. Está tu amiga por ahí. Dile que si tiene aboreo. ¿Qué dices, tío? Eva, tío. Te está hablando, ¿no escuchas o qué? A ver, ¿tienes aboreo o no? ¿Qué es eso? ¿Pero sí o no? ¿Qué es aboreo? ¿Qué coño es? Miriam Héctor, no lo he grabado aquí. Hola, hola. ¿Dónde sois? Luxemburgo. ¿A cuánto están los vuelos a Luxemburgo? ¿Quieres ser Luxemburgo estandien? Tienes o que haber nacido aquí o casarte con una luxemburgrosa. La última opción me gusta. ¿La boda tiene que ser aquí o allí? Pues entonces tengo que ir. Así podrías adaptar la nacionalidad. Hablame en luxemburgués. Yo no sé hablar. Hablale en luxemburgués. Me apetecen unos caracoles con cemento. No sé decir cemento. Con cementing. Cuéntanos algo, ¿no? Números. Qué gracioso. Esta. No. Es mentira. Vale. Tengo que pillar. A la izquierda. A la izquierda se le queda un poco cara de... ¿Quién era? Ah, de... Fui a la izquierda. Pero ahora aún me cago. Vale, perdón, 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 perdón. Aprieta más. Pero más, con más fuerza. Es un grudillo. Dale, dale sin miedo. Dale para abajo. Eso es. Ahí. Ya tienes la amistad. Me imagina esto que se lleve un poquito. Tú me has salido. No me lo puedo creer. Qué gafas. Son las HTML 44. Me han salido en TikTok. Qué cojones, tío. Hola, buenas. A ver, un momento. Quítate las gafas. Que creo que son las HTML 44. En plan... Sé que no me ha pasado, eh. Que son como con una curva así hacia arriba. Que no me ha pasado el tío ese. Qué tío, qué dices. Que se ponga el otro. Pero, ¿qué otro? Que se ha pasado, que se ha ido ya. Las cosas pasan, ¿sabes? Hay que olvidar el pasado. Que siento una lista después. A ver. ¿Quieres hablar? ¿Pero son las HTML 44 o no? No. Joder, macho. Cinco, dame tu cosita. Captados en cámara. Hola, ¿qué tal? Hazme un truco, guapo. Dime alto, porfa. Alto. Yo qué sé. El rey de picas. Memorízala. O te paras o te pellizco. De miedo. ¿Cuál era la carta? El rey de picas. Ah, no, esa no podía ser. Decía que no podía ser porque es la que tenía aquí. ¿Puedes salirte? ¿Puedes salirte? ¿Qué tal? Ah, no, sí. El 4 para... Oh, no. Ay, ya. Perdona por mis compañeros de mierda. Bueno, es que os vais a irme de mi puta casa ya, eh. Eres wifi. Wifi. ¿Qué wifi? Porque siento nuestra conexión. ¿Cómo os llamáis? Ana. ¿Ana? Que te come la banana. ¿Estás loca? Yo, sí, por ti. ¿Has dicho de dónde? Yo de Zaragoza. O sea, ¿eso cuánto coño está? ¿Para qué lo quieres saber? Porque te voy a visitar y te lo había mandado. ¿Pero cómo, por correo? Hay una caja. De bomboni. Claro, porque quieres uno, ¿no? Uy, qué bonito es. Zaragoza. Lo está buscando. Señora. Me sirve. ¿Cómo te llamas? Iván. O Tomás también. Tomás de mi leche. ¿Qué tienes tatuado? Qué guapo. ¿El tatuaje o yo? Yo no contesta. No contesta. O tú. Cero dos. Paboda. ¿Y de qué año eres? ¿Cuánto crees? Ay. ¿Cero dos? ¿Tú? ¿Cuántos crees? A ver, yo te echaba 18 o algo. Yo creo que 0,5. 0,6. Hostia. Voy a saltar. París, el de hazte. El jardín. No tenemos piscina ni uno que dejamos. Si te tiras a la piscina, sales en TikTok. Que me tiro. Te lo juro que me tiro. No te vas a tirar a la piscina. ¿Por qué? Tírate a la piscina. ¿Qué me das? Va. Al igual lo haces. Espérate, espérate. Vale, dale, va. Vale. Va, va. Tres, dos, un, ya. ¿Está bien? Que te la llevas el brazo. Pues se que no ha tirado siempre, pero este mes comes. Este mes como. Ah, que estás fría, parate. Eh, me he tirado, me sigues, eh. Ya que sigue, eh. A mí también me sigues, eh. No. ¡Ah! 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 ¡Hostia, tete y toc! Que lo juro. ¿Cómo se levanta la otra? Haz los famosos. Los famosos. Y... Tricks. ¿Qué sí, qué sí, qué es? Pero, me llamo Tomás. ¿Qué va? ¿Te llamo Iván? No, Tomás. ¿Y aquí qué pone? Tomás de mi leche. ¡Ah! 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 ¡Súbenos, súbenos! Sois un poco hiperactivas. Va, tenéis una pregunta tipo de cultura o algo. ¿Dónde está Zaragoza? Zaragoza está en... Sofía, piensa. En la península ibérica. Gracias. ¿En qué parte? En... En mi casa. No está en Andalucía, ¿no? ¿Qué digo yo? He escogido el... ¿No sabes dónde está Zaragoza? Sí. En España. Subimos... ¿De dónde eres? De Zaragoza. Fuimos ahí hace poco a la excursión. ¿Qué visteis aquí? Mira, tú me enseñas una foto. ¿Es usted Zaragoza o es... No lo sé. Eso es... Eso es Zaragoza. Sí, sí. Barcelona. Pues espera. Qué muy bonito, Zaragoza. ¿Por qué no te gustó nada? Zaragoza tiene un color. Pero eso es Sevilla. ¿Y allí qué hay en Galicia? A ver. ¡En Galicia! ¡Eso yo! Y aquí estoy yo, no te jode. También. Aquí tenemos tops. Centros comerciales... ¡Claro! 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 Aquí no hay, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!